¿Cuántos años han pasado sin escribirte? ¿Cuánto tiempo sin gozarte mi gran amor? ¿Cuántos anhelos y sueños en mi memoria? ¿Cuánto brinco se ha pegado mi corazón? Ya tenía ganas de verte, cadí querido Gozando tu hermosa fiesta de carnaval Y aunque febrerillo loco no se comporte Por ser loco lo debemos de perdonar, de perdonar, de perdonar Como quiero me perdones por mi larga ausencia Pero yo te juro que ya no te dejo por nada del mundo Porque yo te quiero y te necesito como dijo Paco Yo me ahogo fuera como un pez Cariño, se ha colpado mi ilusión De estar de nuevo en el falla Y de cantar para ti, cadí del corazón Cadí de mi entraña Me sobra todo lo demás Pues solo vengo a decirle Que aquí me tienes de nuevo Pa' amarte y quererte Y para él Escribirte